¡Hey! ¿Qué pasa gente? Soy RayoZaku y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como habéis leído el título y la miniatura en todos lados, hoy vamos a hablar sobre los movimientos Z en Pokémon Shuffle. Para los que viven en el túnel roca, los movimientos Z son aquellos ataques que los Pokémon pueden utilizar si tienen equipado un Crystal Z determinado. Por ejemplo, si Pikachu quiere utilizar el ataque Z de tipo eléctrico, deberá de tener equipado el Electrostal Z. Y solo se puede utilizar el movimiento Z una vez por combate y únicamente un Pokémon del equipo. Por lo que aunque el resto del equipo tenga equipado un Crystal Z, si Pikachu ya ha utilizado su movimiento Z, el resto del equipo no lo podrá usar. Lo mismo sucede con la Mega Evolución. Y este sistema fue implementado con la llegada de la séptima generación en Pokémon Sol y Luna. Pues bien, como es cuestión de tiempo de que en Pokémon Shuffle pongan los nuevos Pokémon de Lola, también es cuestión de tiempo que implementen los movimientos Z. Pues hoy venimos a hablar precisamente de eso, de cómo serían los movimientos Z en Pokémon Shuffle. He estado bastante tiempo pensando de cómo podría ser esto de movimientos Z en Pokémon Shuffle. Y se me ocurrió que ya que hay un hueco para el primer Pokémon del equipo, que es el que va a Mega Evolucionar, pues he creado otro hueco para el último Pokémon del equipo, que es el que va a utilizar el movimiento Z. Así que como estáis viendo aquí en pantalla, pues así más o menos es como se vería. Por un lado tenemos la Mega Evolución, que está Mega Mewtwo ahí con la piedra puesta. Y por otro lado tenemos a Pikachu, que está con el Electrostal o Pikachu... Bueno, ahí está, con el Pikachu Stal, este específico de Pikachu, puesto preparado para utilizarlo en la fase. Al principio estaba dudando de cómo elegir qué Pokémon iba a utilizar el movimiento Z, ya que cualquiera de los tres realmente pueden usarlo. Y simplemente podrías tener libre elección durante la fase para utilizar el movimiento Z que más te convenga. Pero al final opté para crear una casilla igual a la de la Mega Evolución para que elijas qué Pokémon va a usar el ataque antes de entrar en la fase. Así que quedaría algo así como estáis viendo en pantalla. Por cierto, una idea que se me ha ocurrido para desbloquear los cristales Z es atrapando un número determinado de Pokémon del tipo del cristal que quieres desbloquear. Por ejemplo, si quieres desbloquear el Electrostal Z, que es el cristal Z de tipo eléctrico, deberás atrapar, por ejemplo, 20 Pokémon de tipo eléctrico. Y así con el resto de cristales y sus tipos. Y para aquellos cristales de Pokémon únicos como el Snorlaxstal Z, pues en alguna clase de evento o competición o, por ejemplo, jefe en las fases normales. Dicho esto, entremos a una fase cualquiera. Como veis, he equipado el Electrostal Z Zekrom en la fase de Mega Salamence. Así, durante toda la fase tendremos un botón disponible para que cuando queramos podamos utilizar el movimiento Z de Zekrom. Sí, cuando queramos, ya sea en el primer turno, el último, el cuarto o nunca si así lo deseas. A diferencia de la Mega Evolución, que no puedes elegir exactamente cuándo quieres Mega Evolucionar, puesto que primero tienes que rellenar la barra de la Mega Evolución. Con los cristales Z no es necesario rellenar ninguna barra. Al entrar en la fase ya puedes activarlo si te da la gana. Si, por ejemplo, nos quedan 5 turnos restantes y decidimos utilizar el ataque Z, una vez pasado el efecto del movimiento Z y los combos, si es que hacemos, no nos restaría ningún turno. Por lo que seguiríamos teniendo 5 turnos restantes y podríamos hacer nuestro movimiento normal en el tablero y así continuar la fase de manera normal. Pero recordad que una vez utilizado el movimiento Z, no lo podremos volver a usar hasta que no empecemos de nuevo otra fase o la repitamos. Ha llegado la hora de explicar qué pasa cuando activamos un movimiento Z, así que vamos a darle al botón del movimiento Z de Zekrom y a ver qué es lo que pasa. Pues como veis, se abre una pantalla de opciones donde nos informa de todo, qué cristal vamos a usar, qué Pokémon lo tiene equipado y muy importante, el efecto. Pues bien, aquí viene la gracia de usar un movimiento Z. La habilidad normal de Zekrom es Rompe Bloques Plus, habilidad que cuando es activada elimina hasta 3 bloques irrompibles. Pues bien, con el cristal Z la habilidad del Pokémon aumenta 2 niveles, o 2 pluses para que me entendáis. Así que al activar el ataque Z de Zekrom estaremos activando Rompe Bloques Plus Plus Plus, por lo que ya no eliminaría 3 bloques irrompibles, sino 7. El movimiento Z no puede fallar, por lo que siempre se activaría y es de un único uso, recordemos. Y esta subida de nivel en la habilidad solo es efecto del cristal Z, por lo que una vez usado el efecto y se hayan quitado los 7 bloques irrompibles, ya no podremos activarla nuevamente. Y esto obviamente no afecta al Pokémon. Alineando a Zekrom de forma normal en la fase, su habilidad seguirá siendo Rompe Bloques Plus. Si es una habilidad que causa daño, por ejemplo, Arcanine con fuerza 4+, al activar el cristal Z hará daño de fuerza 4+++, siempre aumentando 2 niveles la habilidad normal o la habilidad base del Pokémon. Lo vais entendiendo, ¿no? Básicamente lo que estoy viniendo a decir es que si activamos el movimiento Z, estamos activando al instante la habilidad base del Pokémon, pero 2 niveles por encima. Repito, si tenemos un Shaming con Adormilante y activamos el movimiento Z de Shaming, estaremos activando Adormilante Plus Plus, por lo que estaríamos durmiendo al Pokémon un montón, porque es un Adormilante Plus Plus al fin y al cabo. Así que esto es básicamente lo que... mi teoría, ¿no? Si os ha gustado, deja un like y también deja en los comentarios cómo lo haríais vosotros y qué cambiaríais de mi sistema o qué añadiríais. No lo sé, básicamente quería hablar sobre los movimiento Z en Pokémon Shuffle, porque tengo bastante hype de que los pongan ya, que no se sabe cuándo van a poner, porque tampoco se sabe cuándo van a poner los Pokémon Dalora ni nada. Pero es obvio que lo van a poner, lo tienen que poner sí o sí. Así que nada gente, si os ha gustado este vídeo dale like, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!